El Don Juan Tenorio de José Zorrilla es la obra más representada de la historia del Teatro Español. Desde 1844 no hay un día de difunto sin su Tenorio. Y todo porque el autor refundó la leyenda de Don Juan al gusto de la Iglesia Católica. La novedad de este drama religioso fantástico fue que el amor de Doña Inés redimía al Don Juan Pecador, un personaje que hoy podemos ver como un ligón orgulloso y destructivo, y también un poco patético. Quiero descubrir al Tenorio y a su autor. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Son los versos más famosos del Tenorio que recuerda tanta gente, especialmente los más mayores, y muchos lo recuerdan, sobre todo de este Tenorio de Paco Raval, un estudio uno de Televisión Española. En un acogedor café de Valladolid, la mano experta del filólogo Héctor Urzaiz me guía por el manuscrito editado del Tenorio. Entre tachones y correcciones vemos los versos como Zorrilla los escribió. Volvía a un tema conocido. Él lo que hace, dicho por él, es una refundición. Coge la obra de Tirso de Molina, el burlador, coge una obra de un autor muy poco conocido, Antonio de Zamora, un dramaturgo de comienzos del siglo XVIII. Él reconoce que coge de esas dos obras de aquí y de allá según le conviene. Luego parece, hay una hipótesis de un supuesto plagio de la versión que dieron autores franceses del don Juan, pero por lo que sea, acertó. Lo que era una refundición de trámite, una obra más para dar de comer a una compañía de actores que lo necesitaba y él ganase un dinero, se convirtió en la versión definitiva del Tenorio. Era una clásica comedia de capa y espada del siglo de oro, a la que él introdujo unos componentes de fantasía, de religiosidad, de trascendencia del alma y una visión salvífica del amor, lo que le dio un sesgo que lo distingue de las demás. Me al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierran, de mis pasos en la tierra responde el cielo, me oyó. Es evidente que todos los don Juanes se han mezclado entre ellos. Parece haber una fascinación europea por el tema. En fin, que el burlador de Sevilla, el don Giovanni de Mozart, Casanova y tantos otros apuestan por un personaje seductor en serie, rebelde, atractivo, cruel, que seduce sin criterio a montones de mujeres necesitadas. A Zorrilla le salió la versión más romántica, la más típica y tópicamente romántica, con la novedad de su piadosa doña Inés. Porque la trama común a todos los don Juanes que se han escrito y representado desde el siglo XVI hasta hoy, con alguna excepción, es que el gran seductor acaba pagando por sus fechorías y no tendrá salvación posible. Son cientos los don Juanes escritos, cantados, declamados o bailados con esta tesis. Pero en el de Zorrilla, el final fue sorprendente. La novedad fundamental, en definitiva, que incorpora Zorrilla en su tenorio es que el personaje, que hasta entonces se había condenado al infierno por la vida de pecado absoluto que había llevado, en su caso se redime, se salva por la acción del amor, por la mano salvadora de Inés, que a su vez consigue salir del purgatorio con una acción veneciana, factora. Héctor, experto en teatro clásico español, también me hace una valoración de la calidad de la obra, que, dice, coincide con la autocrítica que unos años después de escribir el tenorio haría el propio Zorrilla. En cuanto a la calidad, es una obra que es muy truculenta, muy efectista, está llena de trucos, cuyo argumento tiene fallos de guión, se diría hoy, cuyo tratamiento de los personajes es muy inverosímil, pero a Zorrilla se le fue un poco la mano. Y sobre todo, dado que es teatro en verso, su herramienta fundamental es la poesía, siendo Zorrilla un gran poeta, el tenorio es una obra que está llena de versos malos, de ripios. Pues sí, el mismo Zorrilla se sabía mejor poeta. Pero aunque le pesara lo cierto es que la magia del tenorio ha prevalecido. Muchos dramaturgos y artistas, por ejemplo Dalí, han hecho su versión como esta surrealista de 1964. Además, al convertirse en una costumbre tipo Halloween español, el tenorio ha sido un gran negocio. Bueno, para todos menos para Zorrilla, que la vendió por cuatro duros. Fue una relación de odio absoluto, supongo que de amor-odio se podría decir, porque algún cariño le tendría, es lo que le dio fama. Pero de odio absoluto y de denigración pública, no tuvo ningún reparo en criticarla. Él consideraba aquello un pecado de juventud literario, pero sobre todo, que le cogió cierta manía al ver cómo con esa criatura suya todo el mundo hacía dinero menos él. Pienso que a muchos otros artistas les ha pasado lo mismo que a Zorrilla. Dolidos al ver cómo todo el mundo se forra con su obra más popular, cuando ellos ni siquiera la consideran lo mejor que han hecho. Y encima, que con eso pasen a la historia. Y luego, claro, está el tema de los derechos de autor, a los que Zorrilla llegó tarde y mal, porque necesitaba dinero rápido y mal vendió su tenorio. Y esas cosas, aunque menos, siguen pasando. Todavía en Valladolid voy a la casa donde nació y vivió los primeros años de su vida José Zorrilla. Es una finca muy agradable, especialmente el Jardín Romántico, donde se hacen muchas actividades relacionadas con su inquilino más ilustre. Me las cuenta Ángel Hernández, responsable de esta casa-museo y experta en la biografía familiar de los Zorrilla. Es una saga extinta porque el escritor era hijo único y no tuvo descendencia. Pero su viuda les donó algunos objetos y el resto es decoración de estilo romántico. Ángela me cuenta detalles reveladores de José. Una madre muy ausente y un padre muy intolerante. Fue un romántico tardío. Él se empecinó en el romanticismo, en un romanticismo muy conservador para agradar a su padre. Él a toda costa quería agradar a su padre, que su padre entendiera lo que él hacía. Cosa que nunca, nunca entendió. Y esa fue la espina que tuvo clavada siempre. Su padre quería que fuera abogado, pero él desde bien joven quería ser poeta, dibujar, escribir teatro. Fue muy precoz. A los 19 años huyó de la universidad y se escondió en Madrid, donde vivía como un auténtico bohemio romántico. Sin dinero, pero libre. Cultivando el amor, desafiando al poder y escribiendo mucho. Yo creo que si sabemos leer entre líneas, hay mucho de él en el tenorio, porque tenemos una primera leyenda, que ya ahí está implícito el tenorio, que es doña Margarita, la tornera. Y es una pequeña autobiografía que hace. Y es desacato al padre, que él tiene luego esa mala conciencia. Toda la vida está en el tenorio. Y eso que lo escribió con tan sólo 27 años. Pero Ángela me sigue contando. Bueno, pues este es el dormitorio. Esta es la cama donde nació. Zorrilla no tenía muy buenos recuerdos de esta casa. Más bien era su pesadilla infantil. La familia nunca le apoyó, ni cuando empezó a tener éxito con el famoso poema dedicado a la muerte de Larra. Estuvo unos años viviendo en México y al volver a España en 1866, fue recibido como un ídolo. Pero su suerte económica no mejoró. Incluso llegó a reescribir el tenorio dos veces para ver si conseguía más dinero. Y nada, trabajó y fue pobre hasta el final. Bueno, pues esta es la silla donde murió Zorrilla. Tenía una enfermedad que no le permitía estar durante mucho tiempo horizontal y tenía que estar reclinado. Entonces se sentaba. Y es verdad que trabajó hasta el último momento. Hombre, esta noche yo creo que ya la última noche ya no trabajó. Pero los últimos días, los últimos 12 días, que fueron los peores, todavía estuvo trabajando. Incluso tuvo encargos. Con lo cual, tuvo muy poca ayuda. Y claro, era muy mayor porque tuvo, entre comillas, la desgracia de vivir muchos años. Fue un romántico que cuando todos se suicidaban a los 33 años, él vivió 75 y iba a cumplir 76. Viendo sus cosas personales, pienso que Zorrilla tuvo un final penoso. Y siendo académico de la lengua y cronista oficial de Valladolid, merecía algo mejor. Pero bueno, es verdad que su ciudad natal le recuerda y le honra por todas partes. Aquí una presentadora sacrificada, que en medio de la lluvia quiere enseñaros la estatua de Zorrilla. Que está en la calle más larga de Valladolid. Y hay un instituto y un teatro Zorrilla. Incluso el estadio de fútbol lleva su nombre. Me han dicho que le gustaba el deporte, así que seguro que lo del campo del Zorrilla le hubiera encantado. Me alejo unos kilómetros de la ciudad para explorar otro aspecto interesante del personaje del Tenorio. He quedado con Félix Pérez, catedrático de Psicología de la Sexualidad. Paseamos entre tumbas en la ermita de Nuestra Señora de Canteces, en Vega de Valdetronco. Es una ruina preciosa que nos viene muy bien para hablar sobre la psicología emocional de Don Juan. Pero como dicen aquí en Castilla, el cielo empedrado nos obliga a buscar refugio. El profesor ha puesto al Tenorio en el diván. Y tiene un diagnóstico. La verdad es que me siento bastante seguro de él. Yo he trabajado mucho en la teoría del apego y yo creo que tiene un apego inadecuado. Un apego inseguro y su forma de inseguridad la llamamos evitativa. Es decir, es una persona que no sólo no puede tener intimidad, empatía en relación con la pareja o con las víctimas, sino que no puede amar. El discurso amoroso que hace es un discurso aprendido para seducirlas, pero no las seduce para amarlas. Las seduce para vencerlas, para romper el máximo valor en ese tiempo de una mujer, que es la virginidad. A Félix le asombra tanta desfachatez hasta para echar cuentas. En unas líneas, sentados, traigo los nombres apartados, para mayor claridad. Ajá, del mismo modo arregladas, mis cuentas traigo en el mío. En dos líneas separadas, los muertos en desafío y las mujeres puzladas. Contad. Contad. Es muy curioso que cuando hacen la apuesta con Don Luis, la apuesta es a ver quién se porta peor durante todo un año. Y luego lo contabilizan en muertes y en seducciones. 23. Son los muertos. A ver, vos. Por la cruz de San Andrés. Aquí sumo 32. 9 os llevo. Me vencéis. Pasemos a las conquistas. Sumo aquí 56. Y yo sumo en vuestras listas 72. Pues perdéis. Es increíble, don Juan. Porque don Juan era un calavera, ¿no? Un hombre que arrasaba con todo, que le daba igual, que sabía que producía dolor. Desde una princesa real a la hija de un pescador. Ha recorrido, mi amor, toda la escala social. Mujeres seducidas en un año. Que han perdido la virginidad y que ha dejado abandonadas, que ha dejado tiradas. Terrible. Al Tenorio le apasiona escandalizar, pecar, desafiar a la iglesia. Estando en esta parroquia de San Miguel, se nos hace más evidente el poder de la moral cristiana en el mensaje del Tenorio. El autor decide hacer de esta obra, en fin, una obra de moralización. Y el malvado, este arrogante, acaba mal. Pero al final se salva, gracias al amor de doña Inés. Con la guay, con un chique, dos cosas, yo diría, perversas. Pero que han estado, han tenido un peso muy fuerte en la doctrina católica. Que es el machismo de los hombres y el dominio frente a la mujer. La mujer se somete incondicionalmente. Pero luego, si ese machismo conlleva pecados, conlleva engaños, conlleva agresiones, tiene que acabar en el arrepentimiento. Y solo así habrá perdón y salvación. Yo soy doña Inés, don Juan, que te oyó en su sepultura. ¿Con qué vives? Para ti. Mas tengo mi purgatorio en este mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios, mi alma ofrecí en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba me afán, me dijo, espera, don Juan, en tu misma sepultura. Las invocaciones de Ultratumba, especialmente en la segunda parte del Tenorio, son un recurso estilístico y conceptual importantísimo. Lo comentamos con el profesor mientras nos fijamos también en las imágenes barrocas de esta pequeña parroquia. Y ya buscando otros aires nos vamos a Madrid, la ciudad donde más años vivió y trabajó José Zorrilla. Y donde estrenó el Tenorio. Fue aquí, en el entonces Teatro de la Cruz, un 28 de marzo de 1844. El estreno fue un fracaso, pero luego sus versos conquistarían al público. Para entender por qué, me acerco a un local de Carabanchel donde sé que encontraré algunas respuestas. Y además lo pasaremos bien. La gente de la compañía teatral Ron Lala adora a los clásicos en general y a los don Juanes en particular. Hoy conozco a Álvaro Tato y a Yayo Cáceres, que la dirigen, y a dos de sus actores. Todas sus estrategias para trabajar los textos clásicos, para sentir el verso, tienen poco que ver con los métodos tradicionales. Entramos por otras puertas, que tienen que ver con un trabajo práctico. Pero el tema de la visualización es una cosa para la que todos estamos capacitados. Pero por eso digo que una cosa es ver y otra cosa es mostrar. París. Madrid. León. Gato. Me dejan participar en un ejercicio para potenciar y ejercitar la memoria a través de la repetición, para interiorizar palabras que acaban teniendo su propia melodía. Ya, Yayo. Explícanos cómo se hace en una obra como el Tenorio. Pues tan simple como hacerle caso a lo que está escrito. Ah, no es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Si le haces caso a lo que está escrito, tienes todas las sensaciones ahí. El Tenorio de Zorrilla es el gran texto pirotécnico de la literatura española desde el punto de vista del verso, de lo que trabajamos los actores. Nos crea muchas dificultades porque requiere toda tu atención. O sea, contrariamente a lo que se piensa, se dice que el verso, o se piensa que el verso es algo elevado o que es algo oculto, o incluso polvoriento. Pero en realidad, esta obra, al igual que los grandes clásicos del siglo de oro, te demuestran que el verso es todo lo contrario, es popular. Es prácticamente un thriller, una road movie. Entonces yo creo que esa es la gran lección del romanticismo de cartón-piedra, que no deja de ser una obra llena de espadachines, de batallas. Pero tiene un juego con el verso, con la potencia teatral de lo que es la acción, porque para nosotros, para Ron Lala, el verso es eso, es música, es acción. Y si lo entiendes así, el Tenorio es una partitura. Tu presencia me imagina, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, y tu aliento me envenena. Cuando tú estás leyendo el verso, ya sabes que tienes la mitad del trabajo hecho. Como actriz, tienes muchas cosas que están en el texto y solo te tienes que dejar llevar. Y luego, lógicamente, hay que ser muy disciplinada con el verso y no hacer otra cosa. Es pura música, que no se sabe canciones, que escucha en la radio continuamente y no ha prestado mucha atención. Pero de repente es como que dices la primera palabra y sigues, porque la has escuchado y el verso es así. Quiero decir, antes el verso, lo decían los jugulares, ¿no? Claro, y ahora, si es que los jugulares de ahora son los cantantes. También les pregunto si comparten la opinión de que esta obra tan popular realmente no es buena literatura, que está llena de ripios. ¿Pero qué son los ripios? Es muy fácil de entender. O sea, ripio es melón con jamón, ¿no? Cuando te dicen, es que ha rimado melón con jamón, ha hecho un ripio. Un ripio es cuando tú rimas dos palabras que tienen o el mismo número de sílabas o la misma categoría gramatical o la misma posición en la frase, o sea, la misma sintaxis. ¿Por qué melón y jamón es un ripio? Porque los dos son sustantivos y los dos son bisílabos. Es muy fácil, no hagas ripios. Pero si yo te lo dije. La pasión de estos comediantes por el teatro clásico es contagiosa. La ejercen como profesores de la Academia del Verso de Alcalá y también como dramaturgos. Su mirada es valiente y desmitificadora. Así montaron en 2014 esta obra. Jota. Un mix de los Don Juanes más famosos con un mensaje muy rompedor. Me fijo ahora en la última propuesta, alternativa a la lectura tradicional del Don Juan Tenorio. La ha hecho la actriz y directora teatral Blanca Portillo. Esta versión de Juan Mayorga ha roto con la imagen, hasta ahora comprensiva, del arquetipo del Tenorio. Este es el planteamiento que se hizo en un principio de la reja, de Doñana de Pantoja. Y con esa idea, desde la aparente invisibilidad del iluminador, trabajó también Pedro Yahweh. Este creador de luces y sombras me abre las puertas de su casa y me enseña cómo plantearon todos los aspectos de la escenografía y la iluminación. Y luego aquí está lo que se llama leyenda, iluminación, que es donde aparece todo el material que voy a utilizar, de focos. Lo que nos funcionó muy bien, en general, para la directora, para Blanca y para mí, fue la luz indirecta con la que trabajábamos detrás de estas rafias o tules o gasas. Eran como una especie de arpilleras de estas de saco. Aquí, a los besos de Laura, vuestro cáliz abriréis. Y nos funcionó muy bien. Entonces, eso sí que fue, por ejemplo, un descubrimiento que nos aportó bastante a la hora de apoyar los diferentes espacios que queríamos crear. ¡O el diablo tenerá gloria, comendador! Esta noche quiero ver por mis ojos la verdad y el monstruo de liviandad a quien pude... La manipulación de la luz consigue maravillas visuales y ese es el territorio que domina Pedro Yahweh. Su casa está llena de reconocimientos y premios. Él trabaja para que la iluminación aporte lo suyo al mensaje. En este caso, desmontar un mito popular, el de un héroe. Es verdad que la tradición y la costumbre nos ha llevado a ver a don Juan como una especie de héroe. Y creo que la visión de Blanca va un poco en el lado contrario. Es un poco desmontar ese mito de que esa figura, tal y como está planteada en el texto de Zorrilla, nos pueda remitir a que en vez de un villano, que creo que es la visión que intentamos dar en este montaje, se convierta en un héroe. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escarnecí y en todas partes dejé memoria amarga de mí. En mi cabeza resuenan esos versos tan duros y amargos del Tenorio. Estoy en el jardín del Museo del Romanticismo de Madrid y tengo algunas preguntas para José Luis García Pérez, quien le dio vida en el montaje de Portillo. El actor sevillano no había hecho ninguna obra en verso hasta el momento, pero la propuesta de, como ella le dijo, llamar al Tenorio por su nombre fue irresistible. ¿Su opinión es distinta si analiza el Don Juan a nivel profesional que a nivel personal? A nivel profesional, a mí, mi opinión es muy favorable porque me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho haciendo las funciones porque es un personaje que se disfruta, es un texto que se disfruta con una compañía enorme y con un espectáculo brutal. Es un personaje básicamente que destruye, que nunca crea, todo lo que hace es destruir, entonces ese es el punto de partida, ¿no? Y personalmente me parece lo mismo, evidentemente, me parece un destructor. Pues venirme a provocar es como ir a amenazar a un león con un mal palo. Creo que hay veces que se confunde, hoy estando aquí en este Museo del Romanticismo, que se confunde la forma literaria romántica y el fondo filosófico romántico con que el personaje sea romántico. Me parece que son cosas distintas, ¿no? Y esa confusión pasa en Don Juan, pero el personaje es de todo menos romántico. Y a mí eso me parecía un reto. Y un reto fue el actuar en verso, pero le gustó tanto que va a repetir. También me confiesa que en la segunda parte de la obra hay monólogos del Tenorio impresionantes. Nos regala un fragmento de la escena tercera, con un Tenorio lleno de remordimientos. No os podéis quejar de mí, vosotros a quien maté. Si buena vida os quité, buena sepultura os di. Mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía. Me hizo bien. Yo el otro día la hubiera en la carta puesto. Más que en Don Juan, en este museo pienso en Zorrilla, un hombre del siglo XIX totalmente imbuido en las convenciones y la estética romántica. Hoy ese romanticismo nos parece edulcorado y caduco, pero para artistas como él, temas como la muerte por duelo o por suicidio, el amor platónico o la libertad de pensamiento eran debates vitales y filosóficos extremos. Y todo esto se puede captar en un recorrido tranquilo por este Museo del Romanticismo de Madrid. El sustrato cultural y social de la época impregna las salas de este palacio aristocrático lleno de obras de arte. Encuentro también huellas de Zorrilla, como este retrato de la actriz que encarnó a Doña Inés en el fracasado estreno en 1844. Aquí es fácil imaginar al Tenorio fanfarroneando de conquista. ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y un hora para olvidarlas. No dejo de preguntarme qué queda de esa forma de proceder del Tenorio en nuestros días. Y para saberlo, paseo por este escenario real con Mario Luna. Él enseña los secretos de la seducción especialmente a los hombres. Y además, le encanta el Tenorio. Mario, ¿cuál es tu relación con el Tenorio? ¿Lo interpretaste de verdad en el instituto? Lo interpreté de verdad, además se me dio muy bien. Y además una parte de mí quería interpretarlo desesperadamente. Porque como era lo que peor se me daba, era mi forma de sobrecompensar mi realidad. O sea, para mí era la forma de vivir un sueño durante un momento. Hay dos personas o dos personajes a los que me habría encantado hacerles coaching. Uno es Nietzsche y el otro es Don Juan. Entonces lo primero que te diría Don Juan es que necesitas una vida. Get a life, dicen los americanos. Una vez tengas una pasión, eso te va a permitir poder ofrecerle una experiencia a la persona que tienes delante distinta de ella. Y yo siempre digo que para ligar tienes que tener algo mejor que hacer que ligar. Lo llama seducción científica. Lo explica en su libro y lo enseña a decenas de alumnos desde hace 10 años. Veo imágenes de alguna sesión. Sus consignas y argumentos, dice, ayudan a la gente a superar sus miedos. Las podemos utilizar luego. Yo creo que lo que hago es coaching integral. Porque lo que he ido descubriendo en toda esta evolución es que cuando dejas alguno de los aspectos más importantes de tu vida de lado, el resto se resiente. Antes de despedirnos me sorprende con unos pasos de baile. Los gestos inesperados, la amabilidad, lo original, dice Mario que funcionan para ligar. No sé yo, pero si hay que sorprender, esta es la mía. Saliendo ya del Parque del Retiro, le cuento a Mario que tengo pendiente visitar la tumba de José Zorrilla. Doy un último paseo por el cementerio de Valladolid. A lo mejor nos dejan aquí encerrados en el cementerio de Valladolid, pero es que queríamos enseñaros el panteón de los ilustres en el que fue enterrado Zorrilla. Zorrilla fue un dramaturgo prolífico. Entre sus 32 obras de teatro destaca Traidor, Inconfeso y Mártir, aunque El Tenorio se lleva toda la fama. Escribió buenos poemas, buenos artículos de prensa y una excelente novela autobiográfica, Recuerdos del Tiempo Viejo. Empiecen para don Juan en las mismas sepulturas. Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí al universo notorio que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia. es el dios de la clemencia, el dios de don Juan Tenorio. El Juan Tenorio Gracias por ver el video.